A esta hora, 12.39, ya 12.40 minutos a propósito del suramericano que arranca hoy en territorio colombiano, Nelson. Es cierto, Jorge, hoy arranca nuestro, bueno, el torneo internacional sub-20, que lo hacemos por quinta vez en nuestro país. Y en el 2005 salió un goleador colombiano, fue campeón Colombia de la mano de Eduardo Lara. Lara, claro. Lara, y ese hombre ahí en adelante... Todo el mundo recuerda ese equipo, Nelson. Fue trampolín para irse 18 años al exterior. Mire, antes de ir con Rodallega, y eso es bueno porque es un hombre del fútbol, yo creo que hay dos selecciones sub-20 que no se nos olvidan a nosotros. La del profesor Marroquín en Asunción de Paraguay, donde salió... 85. Exactamente. John Edinson, Castaño. Esa es mucha selección tan importante. James, Rodríguez. Terej, claro. Y esta otra, donde está Rodallega, donde estuvo Rodallega, donde estaba Falcao y ese combo maravilloso del fútbol colombiano. Don Hugo Rodallega, ¿cómo le va? Bienvenido, el Supercombo, el Deporte lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Mire, que no estamos hablando, y no bondades, de esa selección Colombia sub-20 cuando usted quedó campeón y goleador. Hombre, pero es que ese es un grupo que merece que hablen muy bien de ellos. Es un grupo que tenía una calidad de jugadores que hoy en día la mayoría de ellos han representado a nuestra selección mayor y han representado a Colombia en los mejores clubes de Europa también. Como la memoria es frágil, recuérdanos, el equipo titular, Hugo. Pues el profe Lara tenía algunas variaciones, ¿no? Porque dependiendo del rival, él así montaba el equipo y hacía algunos cambios de jugadores. Pero yo me acuerdo así, más o menos, que jugaba Carlos Valdés atrás. Bueno, el arquero era Lívis Arenas, Carlos Valdés, Cristian Zapata. En la izquierda teníamos como lateral derecho a Zúñiga, en la izquierda teníamos a Cacierra, Mauricio Cacierra. En el medio, bueno, rotaba mucho, pero teníamos Freddy Guarín, Abel Aguilar, Harrison Otálvaro, Juan Carlos Toja y teníamos Falcao, Guasso, Rodallega, Briseño, bueno, una cantidad de jugadores. Pino, creo. Pino estaba ahí, ¿cierto? Pino. No, no, no. Pino fue después, Pablo. Oiga, una bandola, Hugo, una bandola. Sí, teníamos un equipazo y eso que no te lo nombré a todos, porque estaba Sebastián Hernández también, estaba Dairo Moreno, Cristian Marrugo, ¿no? Una cantidad de jugadores buenísimos. Uy, pero nos ha cambiado esto mucho. Esto ha cambiado mucho. Uy, no, no, no. ¿Y qué opinión le merece la Selección Colombia a sus 20 horas? ¿Sabe algo? Antes de que vaya con la de ahora, porque no quiero dejar el tema de la Selección Colombia del 2004, Hugo. Yo recuerdo que esa Selección Colombia, en esa época estaba lo del muchacho sub 20. Ah, sí, la norma de Reinaldo Rueda. Esa norma sirvió para que cuando ustedes llegaran a la profesional ya todo mundo lo conociera, o conociera el once. ¿Cree que esa norma debería volver al fútbol colombiano, Hugo? Mira, yo te voy a responder con la pregunta última. Yo creo que la norma sí debería de volver al fútbol colombiano porque es muy importante para los jugadores jóvenes. Pero te voy a decir otra cosa. Esa selección de nosotros en aquel 2005, ya varios de nosotros teníamos más de un año jugando fútbol profesional. Y nos destacábamos. O sea, no era una selección que es que, ah, porque muchas veces pusieron a jugadores jóvenes solo cinco minutos o dos minutos. Los metían y los sacaban. ¿Por cumplir la norma? Por cumplir, exacto. En cambio nosotros no. Nosotros la mayoría ya éramos titulares en un equipo importante. Bueno, lo digo en mi caso, en Quindío yo ya era titular y goleador y un referente del equipo a pesar de mi juventud. Entonces, cuando llegamos a la selección, eso nos dio mucha más madurez para afrontar ese torneo. Sí, ahora sí pasamos a esta selección Colombia. ¿Sabe algo de ella, de estos jugadores, del mismo técnico? Te soy sincero, no mucho. No conozco mucho el nivel de los jugadores porque el haber estado tan lejos del fútbol colombiano tantos años, a lo mejor son jugadores que, bueno, recién tienen 19 años, no he tenido la oportunidad de verlos muy bien. Pero sí hay algunos jugadores que se han destacado. Es muy lamentable lo que acaba de pasar con Durán. Bueno, lamentable para la selección, pero para él muy bien que se vaya al mejor torneo del mundo como es la Premier League. Conozco algo del profe Cárdenas porque ya he tenido la oportunidad de verlo trabajando. Entonces, sé que hay mucha ilusión y sé que son jugadores que si están en la selección con esa edad y han sido seleccionados para representar al país, sé que tienen mucho talento y nos van a hacer sentir orgullosos. Y Héctor Cárdenas ha venido trabajando calladito, sin mucho ruido. Lo que pasa es que no sale mucho a medios por una norma de la federación, ¿verdad? De la Conmebol. No, la federación, hermano. Ah, antes del torneo, sí. Antes del torneo, porque lo hablé con él. Él tenía mucha disposición de salir a los medios. Lo que pasa es que le normatizaron de que tenía que ser por ruedas de prensa y no convocaban ruedas de prensa. Entonces, muchas veces decían, es que Héctor Cárdenas no está trabajando. ¿Dónde está el trabajo? Él lo estaba haciendo de manera calladita. Por eso hay que confiar, porque con perfil bajo ha armado esta selección Colombia. Y así es mejor. A veces las cosas así son mejor. Estar detrás de todo y simplemente hacer su trabajo. El profe Cárdenas se le ve que es una persona muy seria. Tuve un sobrino que tuvo la oportunidad de trabajar con él en divisiones menores. Y dice que es un gran técnico con muy buenas ideas. Entonces, esperemos que le pueda aportar mucho a esta selección y que jueguen bien y que ganen, que es lo más importante. Bueno, Hugo, esa pregunta que todo mundo está esperando. Usted fue un sentir de la hinchada escarlata para que estuviera vistiendo el rojo de Cali, no el rojo de Bogotá. Y cada seis meses, cada año, rodallega la América, rodallega la América. Y llevamos como cuatro o cinco años así en ese tema. Y que no se daban los tiempos. Y al final se fue para el rojo santafereños. ¿Eso qué pasó, hombre? Es que eso es una historia muy larga, pero es fácil de resumir. Yo le puedo decir así. Desde hace cuatro o cinco años, a mí el señor Tulio siempre me llamaba, pero yo estaba en Turquía y tenía contrato vigente. Y él fue muy claro y me dijo que no podía pagar una transferencia. Entonces, siempre el hincha se ilusionaba. Entonces, desde que empezó a sonar eso, si hablamos desde ese tiempo, obviamente se volvió canzón. Pero en las dos veces que hubo realidad, que yo terminé contrato en Turquía y me contacté con el señor Tulio y le dije que estaba a su disposición, fue la vez que estábamos muy cerca de firmar y contrataron al señor Osorio y él dijo que no, que yo no hacía parte de su proyecto. Entonces, por eso yo tomé la decisión de irme a Brasil. Me fui a Brasil. Gracias a Dios allá tuve una experiencia bonita. Me fue muy bien. Regresé y fue lo primero que hice otra vez. Señor Tulio, estoy libre. Quiero cumplir el deseo de jugar en América. La hinchada quiere. Yo quiero. ¿Qué más quiere? Usted quiere. Porque él me dijo que él quería. Entonces, pues, hicimos todo, nos reunimos, estuvimos hablando, le pasé los números. Él dijo que listo, que eran números alcanzables, que muy bien, que tal, vamos para adelante. Y a última hora me llamó y me dijo que el señor Guimarães había bajado el dedo. A mí me pareció eso muy raro porque yo había tenido ya contacto con algunos colegas del fútbol que están ahí en América y que conocen a Guimarães y saben que es una gran persona. Me han hablado muy bien de él. Y que él había dicho que él no veía mal la llegada mía, que antes la veía muy positiva y que podía yo aportarle mucho al equipo. Entonces, cuando él sale a decir que él no bajó el dedo, a mí me pareció muy raro. Pero pues eso ya es algo muy interno. Eso ya es algo que yo prefiero dejarlo ahí y que el hincha sepa que yo hice todo hasta lo imposible porque no eran temas de plata. Es cierto. Porque aquí tuvimos a don Tulio Gómez el lunes, ¿cierto? Fue el lunes o martes, si no estoy mal, hablando con el Supercombo del Deporte. Y según lo que dice Guimarães, él no es César para bajarle el dedo a nadie. Sí, pero don Tulio Gómez acá nos dice que ya no había espacio, ya no había forma de cómo meter a... Porque tienen tres centros delanteros y no había forma de cómo meter el rol. Perdón, perdón, yo te interrumpo. Pero si a mí el señor Tulio me llama para darme la última palabra o informarme de lo que iba a pasar, si llegaba o no llegaba a la América. Si él me dice a mí, no Hugo, es que mira, estamos viendo y no hay espacio, no creemos que ya está copa de esa posición o bueno, quizá algo así. Como lo que él les dijo a ustedes, pues me lo hubiera podido decir desde hace muchos días atrás y yo había entendido la situación. Pero pues como me salió a decir otra cosa, pues yo le di a conocer al hincha lo que él me dijo. Y yo le comenté eso a él. Le dije, don Tulio, yo tengo que limpiar mi nombre, mi imagen, porque la gente después va a empezar a hablar que es que yo no llegué a la América porque estaba pidiendo quién sabe cuántos millones. Entonces yo quiero que las cosas queden claras y que se diga la verdad. Y la verdad es esta que usted me está diciendo. Entonces él me dice, sí, no, sí. ¿Siente Hugo que Tulio lo bananeó, como decimos, por acá en el Valle? Mira, a como le dio tanta vuelta, yo esperé muchísimos días. Yo llegué a vacaciones a Cali desde mitad de noviembre, bueno, casi primera semana, última semana, perdón, de noviembre estuve hablando con él. Yo creería que sí, que dio mucha vuelta, pero pues yo contra él no tengo nada, ni tengo rencores, nada. O sea, él verá cómo maneja sus negocios. ¿Por el verde hubo algo cercano también o no? No, conmigo directamente no. No sé si hablaron con mi representante o algo, pero yo nunca hablé con nadie directamente. Oiga, Hugo, ¿y usted qué piensa? Si para otro campeonato América lo buscara, ¿usted vendría? No sé si ya la edad o usted qué. Yo ahora estoy 100% enfocado en Santa Fe y quiero disfrutar de mi estadía acá y quiero disfrutar de mi vuelta al fútbol colombiano después de tantos años. Es un reto muy grande, me quiero preparar físicamente bien y ya después, más adelante, miraremos. Pues yo creería que sí, porque yo no estoy acostumbrado a cerrarle la puerta a nadie y mucho menos a un equipo del cual soy hincha desde niño y más habiendo hecho una promesa tan delicada como la dice mi papá. Una cosa buena con esa claridad de Hugo, porque cuando él dice lo que don Tulio le dijo, lo que chupó Hugo en la ciudad de Guimaraes por ese trino no fue poquito y me parece muy injusto y me parece bueno que ahora también salgamos al rescate de quien no es el César y no baja el pulgar. No, y yo créeme que yo no lo hice con la intención de lastimar al profe Guimaraes, porque a mí ante todo me enseñaron muchos valores y a lo largo de la vida he aprendido a respetar y mi mamá y mi papá desde muy chiquito me enseñaron a respetar a mis adultos, como se dice así, a mis mayores y a las personas que no conozco, nunca juzgar a nadie. Entonces yo lo único que hice fue salir a decir lo que el señor Tulio me había dicho y al otro día cuando Guimaraes dijo que él no era el César para bajarle el dedo a nadie, inmediatamente yo por medio de Adrián Ramos, que es mi gran amigo y tenemos una relación desde hace muchos años, me comuniqué con Guimaraes y le pedí disculpas si él se había sentido ofendido y le dije que no era mi intención. Recibí un mensaje muy positivo de parte de él también y las cosas se aclararon, quedaron bien. ¿Qué piensa usted de lo que algunas personas dijeron? No sé si usted lo captó o se dio cuenta, que usted había llegado a una parte muy baja hasta el punto que se sentía que se estaba regalando al América un jugador con tanta trayectoria, que eso no se veía bien. Yo en algún momento también lo sentí y lo noté de esa manera, pero era por el sentimiento, más que todo por el sentimiento familiar y como te digo, van pasando los años y si se cerraba esa puerta en este momento quizás no se volvía a abrir. Entonces yo veía que era el momento para cumplirle una promesa que le hice a mi papá unos días antes de que él falleciera. Entonces es algo más de corazón. Bueno, para finalizar, Hugo, agradeciéndole muchísimo. Usted llega a Santa Fe donde hay un goleador, es Wilson Morelo. Morelo. Cierto. Y como los técnicos de ahora se dedicaron a jugar con un solo atacante. Es raro el que juega con dos. Menos Medellín. Menos Medellín. Fue el único. No sé si hubo otro equipo por ahí en el fútbol colombiano que jugara con dos. América lo hizo en varios partidos también. Esa posibilidad de jugar allá ustedes dos, ¿cómo han entrenado realmente? ¿Morelo, Rodallega podrían jugar juntos? Pues mira, estos días yo llevo apenas cuatro días acá y he estado entrenando aparte. A veces comparto con los muchachos algún espacio reducido, pero ya los temas tácticos, el profe lo está manejando en otra cancha y yo estoy haciendo otros trabajos, entonces no he visto ni siquiera la forma en que al profe le gusta jugar. Pero yo me imagino que si ellos estuvieron interesados en llamarme y en querer contar con mis servicios, es porque quizás el profe también puede plantearse jugar con dos puntas. Morelo es un gran jugador, un gran goleador que tiene un respeto aquí en la institución. Y yo vine acá a hacerle competencia sana para que él esté mejor y así también me ayuda a mí a estar mejor. Entonces ya será decisión del profe en el momento en que él tenga que alinear a alguno de nosotros dos o a los dos. Ya veremos qué puede pasar. ¿Sabe qué va a pasar cada gol que usted haga en Santa Fe? ¿Se imagina lo que va a pasar con los trinos en este sector del país? ¿Querés que te diga lo que me imagino? Que mi familia se va a sentir orgullosa. Ya lo demás no dejo al público. Una gambeta yo. Esa tendencia, Hugo, esa tendencia va a ser tuya. Cada que haga un gol con Santa Fe para Guimarães y para Don Tulio. Pero bueno, eso al margen de la broma. Muchos éxitos en nuestra liga. Y estos jugadores que han tenido tanta trayectoria, pues engalar en manos nuestro balompié, Hugo. Muy amable con el Supercombo del Deporte. Ojalá, esa es la idea. Volver y poder aportarle al fútbol colombiano. Dios quiera que todo salga bien. Un abrazo para ustedes. Saludos a los oyentes. Que Dios los bendiga. Amén. 12.55 Supercombo del Deporte. Combo del Deporte. Conocimiento y profundidad.